Muy buenos días, este es el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. No sacrificaremos ninguna industria en el TLCAN. Coinciden los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón y de la Confederación de Cámaras Industriales Manuel Herrera Vega. Durante una entrevista con Excelsior, indicaron que este principio regirá la estrategia de negociación que emprenderá el Gobierno de México, con sus similares de Estados Unidos y Canadá, en tanto que las propuestas principales serán mejorar las condiciones de inversión en las tres naciones e incorporar mecanismos que faciliten la comercialización de productos para profundizar la integración económica. En renegociación del TLCAN no podemos regresar con menos. Guajardo. En vísperas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el secretario de Economía y Delfonso Guajardo destacó que los grandes corporativos y empresas de origen Reggio Montano son muestra de cómo se pueden aprovechar estos acuerdos de intercambio y dejó en claro que el país no puede esperar menos de lo que tiene actualmente para el acuerdo. Lo que tenemos que cuidar es que esta modernización del acuerdo lo siga incentivando a poder generar una producción integrada en América del Norte. Seguirá abriendo mercados para nuestros productores, dijo el mandatario en entrevista para Milenio. México y Canadá piden rápidas negociaciones para el TLCAN. Importantes diplomáticos de México y Canadá expresaron el jueves optimismo de que un acuerdo por el TLCAN pudiera ser alcanzado a inicios del próximo año. El embajador mexicano en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, aseguró que su gobierno quiere concluir las negociaciones antes del inicio de la campaña presidencial del próximo año, asegurando que ningún país desearía realizar discusiones comerciales durante ese momento. Eso no es prudente, porque se torna un árbol de Navidad. Todo el mundo quiere colocar algo sobre el árbol de Navidad, afirmó ante una audiencia en el Washington International Trade Association. México Export. América Economía. México, destino prioritario de las exportaciones españolas. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España ha hecho públicos los datos de su indicador sintético de la actividad exportadora, que refleja una mejora en las expectativas de las empresas exportadoras españolas sobre su cartera de pedidos a 12 meses. Además, aunque el indicador para el periodo de los próximos tres meses disminuye para casi todos los destinos, no sucede así en el caso de Latinoamérica. Entre los países de América Latina, destaca México como un destino preferente para las exportaciones españolas. En concreto, hasta un 57.5% de las empresas que tienen como objetivo los mercados latinoamericanos, dirigen sus ventas a México, seguido ya a más de 10 puntos porcentuales de distancia por Brasil con un 43.9%.